Hola, ¿qué tal estáis? Bueno, en el vídeo de hoy os voy a explicar un Mystery Swing Challenge que he hecho con Naira Kitty. Bueno, ¿y qué es esto del Mystery Swing Challenge? Es un paquete que nos enviamos con algunas cositas craft, con las que tenemos que hacer algún DIY utilizando esas cositas que nos envían o algunas de ellas y complementándolas con cositas que nosotros ya tenemos. Así que voy a abrir ahora el paquetito que me ha mandado, que es este de aquí. Voy a ver lo que contiene y en función de lo que hay aquí dentro y de las cositas que yo tengo en el taller, pues vamos a hacer un DIY, que no sé ni cuál es porque no sé qué elementos son los que contiene este paquetito. Bueno, pues vamos a abrir el paquete de Naira Kitty. ¡Qué nervios! Paquetito. Espero que no me lo hayas puesto difícil, Marian, porque sí, ¿no? ¡Ay, qué mono! A ver qué hay aquí. Una bolsita. ¡Oh! ¡Qué monada! Y aquí van las cositas craft. Vamos allá. Una goma y una etiquetita, una goma flúor, estrechina, y una etiquetita de I love handmade. Y la goma flúor, así, estrechita. Un cierre de bolso de imán. De estos de imán, que son así como transparentes, que se pueden poner dentro de la tela. Una tira de cuero, de color verde. Mira, se me ocurre un llapelo, para empezar. Un mosquetón. Y un trocito de tela. De letras. Muy chulo. Bueno, pues tela. Goma flúor finita. Cinta de cuero. Cierre de bolso, así, de transparente, para poner en el interior. Etiquetita. Y mosquetón. A ver, ¿qué se me ocurre hacer con esto? Bueno, voy a coger la tela de las letras y voy a recortar la X y la L, de Chavi y Leo. Para hacer un llavero que por una parte tenga la X y por la otra tenga la L. Así que lo voy a cortar bastante grande. Para así poderlo encontrar en el bolso, porque luego siempre estoy perdiendo las llaves. Pues aquí tengo la X y la L. Voy a coger la tela de la L, que es más pequeñita que la X, y le voy a coser aquí abajo la etiquetita de I Love Handmade. Bueno, pues una vez he cosido a la L la etiquetita, voy a coger un lazo que tenga yo por aquí. Voy a coger una tira que tengo yo y voy a pasarle este mosquetón. De esta manera. Y lo voy a colocar dentro de la tela. Voy a enfrentar los derechos de las dos telas, de esta manera. Y aquí en medio voy a colocar el mosquetón. Colocado así, para que quede, digamos, en la parte de arriba y que nos quede recto. Voy a ponerlo con un alfiler. De esta manera. Y enfrentando los derechos, cojo la otra tela. Y mirando que tanto la X como la L nos quede recta. Voy a colocar una contra la otra con alfileres. Y ahora lo que voy a hacer es hacer un pespunte para coger bien el mosquetón. En todo alrededor, dejando aquí abajo una abertura para poderle dar la vuelta. Bueno, pues una vez he hecho el circulito y he dejado esta parte abierta para dar la vuelta, voy a cortar el sobrante con una tejera fiza. Y ahora le voy a dar la vuelta por el agujerito que he dejado aquí. Y ahora me queda así por un lado, por el otro me queda la X y aquí el llavero. Bueno, y una vez lo tengo relleno con la floca, le voy a pasar una puntada escondida aquí para cerrar el agujerito. Pues aquí está el llavero que he hecho con las cositas que me ha enviado Nairam Kitty. He utilizado el mosquetón, la etiquetita y la tela. Y he utilizado floca mía y esta tira de aquí para sujetar el mosquetón. Y esto es un Mystery Swing Challenge. Intercambiarnos unas cositas craft y convertirlas en un DIY. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, deditos arriba y nos vemos en la próxima.